hola qué tal muy buenos días ahora andamos caminando por estas por este paisaje de nuestro chavina amanece el día de hoy qué chula de amanecer qué bonito es lo bonito a ver si adivinan hacia dónde vamos hacia dónde voy es una bonita mañana aquí en nuestro chavindo michoacán chula de más quieto chula de nuestro chavinda así está amaneciendo el día de hoy aquí en nuestro chavinda michoacán este es nuestro pueblo es perruño y miren qué bonito amanecer nos regala la vida el día chula de más quieto en el fondo se ven los cerros de de la sierra para que el rumbo está el cerro de patamba y bien este es nuestro chavinda michoacán aquí cruzando por los campos de nuestra chavinda y no sé si algunos alcanzarán a ver dónde andamos o de dónde voy y si no lo han descubierto en unos minutos en cuanto llegue van a ver hacia dónde me dirijo el día de hoy en esta bonita mañana está fresca la mañana la mía vengo un poco asoleado vengo en mi bicicleta venía a la carrera porque sentía que no alcanzaba a ver estas bonitas imágenes que comparto con ustedes vamos llegando a dónde van a poder apreciar ahorita un monumento histórico se puede decir de nuestro chavinda de nuestro pueblo de nuestro terruño ahí lo pueden ver al fondo de la pantalla del vídeo no sé si lo alcancen a apreciar ya pero ahí se alcanza a ver el puente de fierro pero miren sobre todo qué bonito amanecer qué bonito día tenemos hoy para compartir con ustedes chulada de mi espíritu no cabe la menor duda muy buenos días a antonio mendoza un buen día por la mañana que ya amaneció y miren cómo está ya el frío allá por donde están las presas levantando esa helada que está cayendo se alcanza a apreciar esa neblina esa nubosidad ese frío aquí en nuestro chavinda ya casi llegamos ahí está el puente de fierro lo que queda del puente de fierro que ha sufrido muchos daños este año que se nos fue un año 2023 que tuvo sus buenas sus pros sus contras un año emocionante un año que bendito dios hemos logrado superar ahí está nuestro puente de nuestro puente de fierro aquí en nuestro chavinda chula de él nomás que bonito es lo bonito ahí está el amanecer aquí desde este puente de fierro aquí en nuestro chavinda michoacán así amaneció hoy aquí en nuestro chavinda este es el amanecer de nuestro terreno también vamos a ver si podemos lograr unas bonitas tomas de nuestro puente de fierro aquí en nuestro puente de fierro y como no miren nomás chula del amanecer y como no miren nomás chula del amanecer este es nuestro chavinda michoacán nuestro México nuestro terreno No cabe la menor duda que el amanecer es bonito y que la vida es muy bonita y más cuando la disfrutas y te detienes a verla, no basta simplemente con despertar, sino hay que contemplar la vida que Dios nos regala. Aquí está esta bonita toma que les quise regalar el día de hoy, en nuestro Chavinda, en este bonito amanecer. Vamos a subir al puente de fierro que está aquí para hacer la toma con nuestro cerro del Chicol, nuestro cerro alto. Cholada, me espérate nomás. No cabe la menor duda, qué bonito es lo bonita, qué bonito amanecer ahí entre esos árboles. Ay, 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 no, no. Muy bonito que se ve esta mañana aquí en nuestro Chavinda, Michoacán. Este es nuestro Chavinda. Aquí está el puente un poco dañado de la quemazón que tuvo, pero es nuestro Chavinda, nuestro terruño. Y de este lado, ahí está nuestro Chavinda, Michoacán. Ahí está nuestro Chavinda. Y de este lado, mira nada más que chulada, qué bonito amanecer se ve. No me dejen mentir. Amaneciendo aquí en Chavinda, hoy me vine acá al campo a disfrutar de esta mañana. Ahí está nuestro cerro del Chicol, imponente. Con esas garzas que van volando, no sé si le alcanzan a ver, van unas garzas volando ahí en el cielo. Y la luna que está en lo más alto del cerro del Chicol, a ver si lo alcanzamos a apreciar. Pero ahí está también la luna que está por posarse ahí en el cerro del Chicol. Así amanece el día de hoy nuestro Chavinda, nuestro Chavinda, Michoacán, nuestro terruño. Y una nueva chulada imagen, chulada de toma el día de hoy, de nuestro Chavinda, Michoacán. No puedo dejar de admirar lo hermoso que es nuestro pueblo, nuestro terruño. Ya está nuestro Chavinda amaneciendo el día de hoy. Como les comento, está fresca la mañana. Se siente el frillecito. Y más como andamos por acá, en los campos de nuestro Chavinda. Ahí se ve el amanecer, cómo va saliendo el sol. Aquí es nuestro Chavinda, Michoacán. Estamos por lo que es las vías del tren, por aquí pasaba el tren. Eran las vías del tren en este camino que está aquí en nuestro Chavinda. Así que muy buenos días, buen día a los que están conectándose. Este es nuestro terruño, nuestro pueblo. Por obvias razones, no me atravieso el puente, no lo he cruzado estando en esas condiciones. Como ando grabando, no puedo prestar atención a los pequeños detalles de nuestro Chavinda. Pero qué bonito es lo bonito. Vamos a seguir disfrutando esta mañana de nuestro Chavinda, Michoacán. Y vamos ya hacia nuestro pueblo. Así que, si quieren disfrutar otros dos o tres minutitos en lo que llego a lo que es el barrio de San Jerónimo, pues acompáñenme y disfrutemos esta bonita mañana aquí de nuestro Chavinda con este bonito puente. Buen día, Maurilio Alejo. Buen día. A ver, vamos a ver qué me... Buen día, Maurilio Alejo. Y alguien más me escribió, a ver si alcanzo a ver el comentario. Maurilio. Y Luli Moreno, muy buenos días, prima. Feliz fin de semana, de mes, de año para ti. Y todas las personas que es nuestro Chavinda, exactamente. Al blog. Buenos días, prima. Aquí está nuestro... Nuestro amanecer, aquí nuestro Chavinda. Y miren nada más. Chulada de todo. Chulada de imágenes. De nuestro pueblo. De nuestro terruño. Este es Chavinda, Michoacán. En una mañana... En el último domingo del 2023. El último día del 2023. Y miren qué bonito es el amanecer aquí en nuestro Chavinda, Michoacán. Vamos, como les comento, si me quieren acompañar. Vamos a entrar por el barrio de San Jerónimo. Y seguir disfrutando esta mañana de nuestro Chavinda, de nuestro pueblo, de nuestro terruño. Miren lo más chulada, el más espirito. Ahí se ve este amanecer precioso aquí en nuestra Chavinda, Michoacán. Chulada. Chulada de más espirito. Este es nuestro Chavinda, nuestro pueblo. Es nuestro terruño. Y voy a seguir avanzando, alejándome de lo que viene siendo el puente de fierro. Para dirigirme hacia nuestro Chavinda. Y miren nada más, ahí está nuestro cerdo de chicol. De este lado, en esta mañana. Aquí con este maizal. Que ya está listo para cosecharse. O ya lo cosecharon, según veo. Parece ser que no tiene las mazorcas. No alcanzo a distinguir bien. No. Pero ahí está nuestro cerdo del chicol en esta mañana. Que amanece aquí en nuestro pueblo. Voy a apresurar el paso. Para entrar a nuestro Chavinda por el barrio de San Jerónimo. Mientras disfruten esta bonita toma que veo de reojo. En nuestro Chavinda, en nuestro pueblo. Es el cerro del chicol. Que empieza a iluminarse con esa cálida rayos del sol. Que lo empiezan a cubrir en sus faldas del cerro. En su cima del cerro. Voy aquí por el camino. Este es el camino que va al puente de fierro. Y vamos dejando atrás este bonito amanecer de nuestro Chavinda, de nuestro Ferruñez. Como les comento, dejen arrecio el paso. Para que sigan disfrutando de nuestro Chavinda, Michoacán. Ya se alcanzan a ver algunas de las primeras casas. Están por el barrio de San Jerónimo. De nuestro Chavinda. Ay, chulada. Les volteé a ver el cerro del chicol. Chulada, maestría tú en el más. Chulada, qué bonito se ve. Nuestro cerro del chicol. Ya bañado por los rayos del sol. Ahí está nuestro cerro del chicol. Empezando a cubrirse de los rayos del sol. Chulada, maestría tú. No te doy la menor duda. Que qué bonito es lo bonito. Y más bonito cuando lo disfrutas. Lo vives, lo sientes. Lo sientes. Que te hace que te enchine la piel. El viaje, tu pueblo, tu terruño. Tu tierra. No, 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 qué chulada. Y no desaprochar la oportunidad que este 2023 se nos va. Se nos va donde nos dejó muchos sentimientos, muchas emociones. Muchas logros y retos alcanzados. Y pues esperar que este año 2024, este año que viene, seguir cumpliendo más retos, más sueños, más ilusiones. Y poderles llevar a ustedes el amor por mi Chavinda. Aquí vamos a cruzar este puente que tenemos aquí. Ya para entrar, lo que es el barrio de San Jerónimo. Este es nuestro Chavinda. Así amanece. Chulada. No cabe la menor duda. Chulada de pueblo. Vamos a caminar por este puente, como les comento. Está muy seguro. Por aquí viene corriendo el agua del río Encinillas. Este es nuestro Chavinda. Este es nuestro pueblo. Miren más, chulada. Chulada de maíz frieta. Vamos a ver si veo comentarios, que los dejé de ver. Ok, vamos bien. Última toma de nuestro cerro de Chicol. Que ahí están en el Chulada. Nuestro cerro de Chicol. Chulada de imagen. De nuestro cerro de Chicol. Ahí está. Miren nada más. Empezando a bañarse con las rayos del sol. Chulada de maíz frieta. Este es nuestro Chavinda. Este es nuestro pueblo. Y vamos a seguir caminando. Saludos a Eduardo Vega. Desde Tennessee. Y vamos a seguir caminando y disfrutando esta mañana. Nuestro Chavinda. Aquí en el barrio de San Jerónimo. Aquí con esta cúpula. Con esta imagen de San Jerónimo. Que se encuentra aquí en la entrada del barrio. Este es nuestro Chavinda. Este es nuestro pueblo. Y pues vamos entrando. A ver cómo nos amanecimos el día de hoy. Por aquí por nuestro Chavinda. Así está amaneciendo. En nuestro pueblo. En este ruño. Ahí se ve. El sol. Salir. En esta bonita mañana. Ahí está manchulada. Qué bonita toma aquí. En esta calle de nuestro Chavinda. Esta es la colonia de los maestros. Aquí en nuestro Chavinda. Michoacán. Pues bien. Este es el video. Que les comparto el día de hoy. Espero les haya gustado. Espero les haya. Lo hayan visto. Completamente. Lo hayan disfrutado. Como yo lo disfruté. Nuestro Chavinda. En este último domingo. Del 2023. Recuerden. Denle like. A la página de Jonasien Chavinda. Comenten. Compartan. Porque Jonasien Chavinda. Está aquí. En nuestro pueblo. En nuestro Chavinda. Desde hace 10 años. En este 2024. Ya en Chavinda. Cumplí 10 años. Transmitiendo. El amor por mi Chavinda. Compartiendo el amor por mi Chavinda. Este es mi pueblo. Este es mi terruño. Y. Pues no me queda. Más que agradecerles. A ustedes. Por ver el video. Gracias. Y que tengan. Un muy bonito domingo. Familiar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.